Touchdown, touchdown, I got a touchdown, touchdown, mami tengo el touchdown, touchdown, yo tengo el toque por eso quieren... ¿Qué onda gente? Estamos en un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo dos cosas. Una partida en solo vs duo en el norte, les grabé el lobby así medio rápido, bueno ahora adelanto todo porque quería hacer la corta. Este es un solo vs duo en el norte, pongo las partes más importantes, va a ser algo muy muy rápido. Como saben, cuando juego solo vs duo, mapa, escáner, donde caiga el mapa, voy yo, lo puse en modo rápido, no quiero dejar las partes donde luteo. Y bueno, y las otras partes, si volvieron los hackers o nunca se fueron los hackers, no sé qué pasa pero otra vez, creo que en cuatro partidas me crucé dos veces. O sea, de cuatro partidas, en dos me crucé un hacker mínimo, aún no llegué a grabarlo, al otro no porque me calenté. Así que nada, espero que vean todo el video y van a ver quién es más hacker, si eres el hacker o yo. No, mentira. Pero en serio, quédense mirando el video, bueno ahí encontré el primer duo, maté al primero, aproveché que se estaba andando, estaba muy tocado. Tenía un AK que no soy de usarla tanto, menos en el norte porque miren el norte, no tengo skin de nada. Juego con el arma limpita, así como está, juego como si tuviese el juego nuevo, o sea, si recién arranco. Lo único que tengo es un poco de ropa, después nada más que eso. Bueno, la parte de solo vs duo la grabé con audio interno, cuando juego solo grabo con audio interno, así que va a ser un poquito mejor el video. Y acá, bueno, tenía el segundo, nunca se me sube la mira, intento subir la mira, no se me sube la mira, así que bueno, terminé bajando el segundo. Acá, el escáner me marcó que tenía gente abajo, miren, tiene más hacker, el hacker o yo, eh, 154 en la cabeza y a casa. Bueno, mientras iba bajando me venía otro duo, miren, miren cómo venía el otro duo, se venía acercando cada vez más, y bueno, lo voy a esperar acá en el relieve, los voy a cagar a tiro, pero ahí se avivaron de que estaba... Ahí viene, miren, se avivaron de que yo me estaba acercando, así que se metieron bien, se escondieron, y yo decidí retroceder hacia la cerca, miren, miren lo que pego ahora. Eran dos contra uno, obviamente, ahí se le dice 69, no le quedó otra que retroceder. Se pensaron que yo no sabía jugar o que era un novato, porque estaba solo me iban a poder matar, pero no. Finalmente terminaron retrocediendo, retrocediendo, what the fuck, terminaron retrocediendo ellos, cagones, eran dos contra uno. Y bueno, acá trato de buscar una mejor posición yo, miren, les pongo en cámara rápida cómo me muevo yo. Ahí vi que no... antes los vi que estaban saltando por el paredón, y como vi que ya no saltaron más por el paredón, digo listo, voy a bordear. Y voy a fijarme bien, como ven, nunca voy y me mando de una, siempre miro bien antes de desmandarme. Y digo, no, acá no están, retrocedieron, se fueron a la mierda. Y como vi que habían retrocedido, digo listo, me quedo acá, y miren, allá abajo parecía uno, miren, dos tiritos, 63, no pude bajarlo rápido con el hielo. Y acá el daño le llega un poco más tarde, miren, 180 de pin, en el norte siempre va a ser así, digo listo. Es uno solo, lo voy a buscar, yo pensé que era uno solo, lo fui a buscar de una, no me cabía una. Digo listo, este es mío, debe estar recagado, ahí lo vi saltando, digo los peores acá, miren. Acá manquié como los mejores en la primera parte. Estaba bien luteado, chaleco al 4, casco al 3, 6 paredes, no me quejo, creo que tenía cargador al 1, lo malo. Miren acá, como manquié, se me fueron rapidísimo las balas, rapidísimo se me fueron las balas. Y ahí venía el compañero y digo, no sé qué hacer acá. Así que, pum, me encargo del que tenía escopeta, tiro paredes a lo loco para tratar de cubrirme. Tenía el de la escopeta ahí, al otro que me venía, escuché que me venía. Lo bajo al de la escopeta, tiro rápido una pared, lo más rápido que pude, ¿por qué? Porque en el norte las paredes tardan un poco más. Pero bueno, salió bastante bien y me llevé al otro dúo. Acá aproveché y espaldeé a 2, me apoyé en el truquito, miren. Hago como el movimiento del truquito, pero después le termino subiendo la mira, no hago el truquito. Me terminé llevando a 2 más, ya tenía 7 kills, venía bien piola, bien, bien, bien piola. Bueno, acá ya quedaban solo 7, no, 8, y miren. Ahí veo a los que estaban luteando, a los que maté yo. Y miren a ese. Toma la cabeza. No sé, me parece que el hacker soy yo. Bueno, lo terminé bajando, el otro como tenía silenciador yo no sabía bien dónde estaba, así que puso el hielo para cualquier lado y me terminé llevando a los dos. Ya acá solo quedan 3 personas, miren a aquel, le subí la mira. No, 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 creo que el hacker voy a terminar siendo yo. No, no, no me agrando ni nada, pero últimamente estoy pegando demasiado en la cabeza, a ver si van a dar cuenta, miren. 63, 81 al de atrás, no, no estoy pegando demasiado en la cabeza, estoy subiendo la mira muy bien, así que la verdad que por eso estoy contento, estoy mejorando. Me falta mejorar la técnica de guerrulleo, de poner las paredes rápidos, pero no puedo hacer otra cosa en el teléfono que tengo, trato de hacer eso. Miren, ahí 84 en la cabeza. Lo arruiné, lo arruiné, lo arruiné. Y bueno, al final termino ahí, miren, 111, ahí se me, no sé si se me buggeó, pero creo que había como un escaloncito, porque ahí se acostó y no le hacía más daño. Y listo, ellos tienen que venir para zona, yo ya tengo zona, voy a zona, tiro una parecita, me quedo ahí esperándolos. Y listo, ya prácticamente la partida estaba ganada, tenía 10 kills, sabía que un kill más me iba a llevar. Así que nada, eso, me llevé un kill más. Creo que fue ese el otro que he eliminado. Ahí se me fue la mierda, ese fue el que había bajado y bueno. Terminé ganando con 11 kills, fue una tremenda partida. Pegué demasiado en la cabeza, estoy pegando demasiado en la cabeza y la verdad que me está gustando cada vez más. Ya encontré mi sensibilidad, la cambié, así que entre poco voy a estar subiendo la nueva sensibilidad que tengo. Y bueno, acá viene la parte del hacker de verdad, que nos cruzamos, este hacker nos cruzamos en zona sur, en la región del sur. Estábamos con los play y miren, habíamos muerto Esther play, Tiki play y yo. Y quedaba solo Uli play y bueno, a Uli lo habían matado de un francazo en movimiento, que era este. Y esperé a ver todo, porque me pareció raro que con un francazo en movimiento lo mate y miren, miren ahora. Era tremendo, tremendo hacker. Ahora se van a dar cuenta, grabé toda la partida. Toda la partida, va, toda la partida no, toda la partida de estos muertos. Que encima no era un hacker, eran dos hackers, ahora se van a dar cuenta. Miren ahora cuando pasa el auto, miren. Ahora se van a dar cuenta, cuando pasa el auto, los hace, miren ahí. No sé qué quiso hacer, pero bajó uno, no se estaba apuntando a un lado, se le apuntó a otro lado y lo bajó así de la nada. Eran dos hackers, era este de Kila, este David era el carriado, manco carriado. Y el otro, bueno, este también era el otro hacker. Miren ahora, miren ahora. Miren, 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 yo no lo podía creer. Dos hackers en una, o sea, acá no sabía que de Kila, el otro, el payasito de mierda, era hacker. Yo pensé que era este solo el hacker, pero ahora cuando veo que empieza de Kila a matar, me doy cuenta que los dos eran hacker. Yo no lo podía creer, no sé si, miren, encima tienen skin de armas, tienen ropa, gastan plata, ¿para qué? Para que después le baneen la cuenta y pierdan la cuenta, o sea, no me va. Este es el maldito hacker que ahí me di cuenta que era hacker. Miren cómo corría, no, muy cebado, muy cebado. No pegaba aún igual el manco este. Ni con hack, pues, bueno, ganaron la partida, pero obviamente ni con hack pegan un tiro, son malísimos. No sé por qué usan hack, pero ya saben todo lo que pienso de los hackers. Están volviendo de a poco, ahí los reporté, porque me di cuenta que eran hackers. De a poco están volviendo, me estoy cruzando cada vez más seguido los hackers. Espero que, no sé si Garena hace algo o no, pero cada vez es peor esto. Bueno, este era el David ese de mierda, el carriado, que no pegaba una. Y bueno, los otros dos eran los hackers que prácticamente terminaron ganando la partida. Miren. Y seguía matando, y seguía matando, y seguía matando. La verdad que estaba re caliente yo. O sea, si bien había muerto, me chupaba un huevo de los puntos, pero estoy caliente en el sentido de que no me gusta que hayan hackers. Miren, qué desastre. Cómo corre, cómo sabe que están ahí. La verdad que no sé, pero ahí, bueno. Miren, miren cómo mataba. Habían dos hackers en la misma parte, yo no lo podía creer. La verdad que estoy re caliente mal, porque de a poco estaban apareciendo de nuevo los hackers. Miren cómo atravesaba todo. Yo no lo podía creer, literal. No podía creer que vuelvan los hackers. O sea, si bien nunca se fueron, están volviendo más seguido. Miren, ahí va el carreadito adelante y lo bajaron los de la torre. El carreadito ese que no pegaba una manco se confió porque tenía dos hackers de compañero. Y terminó muliendo el manco de mierda, carriado. La concha de su madre. Ah, re caliente. Pero no, sí, la verdad que me da muchísima bronca. Igual me parece que yo pego más la cabeza que estos. Ah, se hacía el bueno. No, pero la verdad, gente, que no me cabe para nada. Quería informar de esto. Miren, miren, miren. Dos hackers en una misma escuadra. No en una misma partida. En una misma escuadra dos hackers. No, no. La verdad que no me cabe para nada esto. Pero bueno, me la tengo que bancar. Miren ahí encima. Si paraban se quedaban quietos. Miren el otro carreadito. No pudo hacer nada porque le volaron el gorro a lo arriba. Y miren ahora. Miren. Ahora, miren, miren. Acá está el primero. Ahí va el otro. Miren. Acá está el segundo. Y ya está. Prácticamente se mataron a todos ellos. Estos hackers de mierda. Que encima le daban like. Supongo que era el carriado que murió. Pero bueno, nada, gente. Hasta acá va a ser el video. Miren. No. Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Me da muchísimo la bronca. Espero que no... Que no pase más esto. Nos estamos viendo pronto, gente. Espero que me sigan en las redes sociales. Que compartan mi video. Que le dejen like. Y nada de eso. Nos estamos viendo, gente. Adiós. its. Adiós.